La justicia divina La justicia divina Cuida mi camino Del enemigo Se encarga la justicia divina Calle el laberinto Donde yo he aprendido Cómo se maneja la esquina Muchos se me fueron Cayeron en la trampa Esa era la vida de mi mamá y de mi hermano Tengo muchísimo tiempo sin verla Bueno, es que se fueron de vacación ¿No será que al tipo este Le está haciendo daño algo por el estilo? Ya está tranquilo, vale ¿Sabes? Está bien Esto ya aparece Ya sabes Si tú lo dices Ya verás Vamos allá caminando un rato por ahí Épale Épale Valeria, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué más Junior? ¿Qué entonces? ¿Y cómo pasaste la Navidad? Con Chalefino Nos fuimos para donde mi abuela Y la pasamos por allá Si no dimos cuenta Porque no te habíamos visto por ahí ¿Y ustedes cómo la pasaron? Bien Yo la pasé con las familias de Estúbar Relajados ahí Miren, no Les provoca como ir por la cancha ¿Ve cómo quedó? Dale Cuida mi camino del enemigo Se encarga la justicia divina Calle el laberinto Donde yo he aprendido Cómo se maneja la esquina ¿Qué hay? Lo que no eres cantante Vale, vacilándome un ratito De esta música de una chamay Chama de sol Una vez que le dicen tefil Y lo azotan Esa gente es azota de barrio No, no tengo tiempo Para tener esa vaina ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? Todo bien Vigilándola ahí en un rato Si ando yo Dándome una vuelta por aquí Por el barrio Como que aparentemente Se ve todo tranquilo, ¿no? No, aparentemente no Está tranquilo Todo está bajo control Sí, pero tú sabes que Tampoco podemos Confiarnos Porque la tranquilidad Poner al hombre cobarde Bueno, eso sí es verdad Pero mire, te habla claro Esta caminera me tiene Con un calor horrible La señora Juanita Todavía arriba Vendrá, se ve si te está bien fría Coño, vale El tío se va a brindar una Yo no he dicho que te iba a brindar Pero ya que tú misma te anotaste Era una inarrecha Carajita, no cambia ¿Vas pendiente? Vamos pues No se te cae el teléfono No se te cae el teléfono No se te cae el teléfono ¿Qué necesitas? Vaso, pensarte lo que te dije Coco, yo le he lesionado bien a usted En la vida hay que ser agradecido Y cuando yo estaba mal El gordón fue el único Que me dio la mano Te ayudó porque necesitaba de ti Tienes razón Pero todos necesitamos algo de una persona ¿Me estarán hablando que ayudó? No sé Pero tratándose de Coco No será nada bueno Sí, ¿verdad? Pero no creo que Juniar se vuelva loco En eso tienes razón Juniar es burro de serio Te lo digo porque lo conozco Sí La vida le ha tocado duro a ese chamo Te la ha tocado duro y bueno Pero todos corremos con la misma suerte Hoy en esta mañana no sabe Sí Piensa rápido Que el tiempo es oro Yo no tengo nada que pensar Te lo doy de tarea Mire Coco Usted es enemigo del Gordo Vale Por lo tanto es enemigo mío también ¿Cómo ha cambiado? Pero todavía decía algo A veces es mejor confiar en los enemigos Que en los propios amigos ¿Qué pasó? ¿Qué querías? Me está hablando aquí que es de pito Que si se ve algo de él ¿Qué le gusta? Lo que sé Ese tipo se le atragó la tierra Está en cualquier momento Pero eso por ahí No vale No creo Si aparece se muere y listo ¿Qué le está hablando así? Ah pues Hay que ser realista No, igual, igual Vámonos pues Oye, caray, tú eres leal Oye, caray, tú eres leal Esaína no se consiguió ahorita No se ha dicho el muere del mundo Ya que es muy profundo el dolor que me aguanto La calle te enseña el valor de la vida Por ello suelo pensar tanto Imagino el dolor que le dejo a mi madre si parto ¡Samu! ¿Qué pasó? ¿Vente abajo a la cancha? ¡Ah, no ni yo! ¡Cálmate, vale! ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer para la cancha? ¡Vamos y punto! ¡Cálmate! No, yo no quiero ir para allá. Déjame preguntarle a mi abuela. Sí, muérete. Abuela, ¿será que puedo ir? Sí. Dale, ¿puedo bendición? Sí. Ok, bendición. Vamos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? María, vale. Voy a llamar. Voy a entrar y arreglo y la voy. ¡Qué calor! Uy, se solta el demonio. Hola, comadre. ¿Cómo estás? Hola, Yola. ¿Cómo estás? Ni nada. ¿Y esas vacaciones son eternas o qué? Mira, ya estoy aquí en tu casa, ¿oíste? Barrí el frente y te voy a echar una acomodadita aquí en la casa y vuelvo a cerrar. No, el calor aquí está horrible, pero cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cuándo te vienes? Bien, bien. Todo bien, gracias a Dios. Sí, pronto voy. Y Rafael, ¿cómo te estás tratando? Bien, chica. Rafael se está portando bien. Mira, recuerda que aquí tienes un hijo y tienes que estar pendiente de él. Sí, Yola. Yo lo sé. Vale, está bien. Tranquila. Mira. Hablamos luego. Si es arrecha, estoy llamando yo y me tranca. Estoy hablando como loco. Si las clases empezaron, yo no he visto a Junior. Bueno, voy a seguir y a ver dónde vivió a Junior por ahí. coño, que lindo, mira. Claro, Ale. Todo eso lo hice yo. Ay, sí. Si hablas mierda... No, mentira, mentira. Buah. Qué alto. Ay muchachones, ¿todo bien? Oye, estabas más perdido que el hija de la Llorona. No, vale. Es que me fui a vivir con mi papá, ¿vale? Y por eso no había venido. Pero tú tampoco creas que salías tanto aquí. Chamo, baja el pie, que vas a ensuciar la pared. Si no lo saco a la casa de ustedes, ahí estaba metido. Coño, pero tú sí creciste, chamo. Uy, peruana. ¿Qué te pasa? Yo nada más viví allá. Es que tú te fuiste desde chiquitica. Y nosotros como también estábamos chiquiticos, pero ahora que estamos grandes ya podemos ser novios. No lo hiciera. Vamos abajo, vamos abajo, que te sueltas richo. Coño, sí. Sí, vamos. Coco. ¿Cómo estás? Pa' Yolanda. ¿Cómo te va? Oye, fino. ¿Qué cuenta? ¿Sabes cómo es? Todo fino. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Vengo de casa de María, limpiándola. Ojalá, porque esas vacaciones han sido... un poco largo y me preocupa. Ojalá no la esté pasando mal. No, esa seguro está disfrutando por la imagen. Dios te oiga. Mira, cuéntame. ¿Qué sabes del pito? Oye, Yolanda, yo te voy a hablar claro. Desde que mataron a Tepa no se ha ido más nada de ese cero, oíste. Sí, ¿verdad? ¿Será que tiene algo que ver en esa muerte? No, no creo. Suena un convivito de lucha, oíste. Mira, yo te voy a decir algo, Coco, en este mundo no hay amigos. Y tú lo debes de saber. Algo sí está clarito y que más que Judas, fiel seguidor de Cristo, ¿y dónde fue a tener tú sabes? Eso yo lo sé. Yo se lo dije a Tepa varias veces, que no se confiaran en él. Pero aquí hay un detalle, Yolanda. Para uno hablar de algo, tiene que tener base. No, eso es cierto. Y eso es ley. Pero a ese cuento le faltan hojas, oíste. Que lo peor es que nadie sabe quién la mató. ¿Y cuándo se ha sabido? Aquí hay un muerto y nadie ve, nadie escucha, nadie sabe. Eso sí es verdad. El único que sabe algo de esa vaina es el pito. Por algo servidor. Yo ahí no me meto, ¿sabes? Pero algo sí te digo. El tiempo de Dios es perfecto y la verdad va a salir a flote en cualquier momento. Si Él tiene sus manos metidas, eso se va a saber tarde o temprano. Así es. Lo único que te digo es que Dios te cuide. Cuídate. Amén. Estamos hablando. Cuídate. Estén por ahí. Cuida mi camino del enemigo. Se encarga la justicia divina. Cayó el laberinto donde yo he aprendido cómo se maneja la esquina. Muchos se me fueron. Cayeron en la trampa. Gente buena y buena. Salud, Pitufa. Coño, vale. Hacía falta meter el calorón. Mira, Pitufa. Aprovechando aquí la ocasión. ¿Qué es lo que le di el coño de su madre ese del pito, vale? ¿Se lo tragó la tierra o qué coño? No sé, pero hijo. Dijo que sé, me lo tiene que ver con la muerte de la carajita de Tatefa. Bueno, ¿y tú vas a seguir con eso, tío? Coño, Pitufa, pero ven acá, vale, que no sé. Esa muerte no me cuadra. Eso está raro. Mira, yo te voy a hablar claro. A esa loca la maté yo. ¿Cómo es la vaina, Pitufa? ¿Tú mataste la carajita esa? Bueno, si no, ¿qué pito? Me está diciendo que esa loca se está lanzando una juega del tidera a la que está alborotando el barrio. Tuve que picarle primero. Bueno, a ver que tú te volviste loca. ¿Cómo tú le hagas creer ese menor, vale? ¿Estás loca? Cualquiera por salvar su pellejo, no jodas, inventa cualquier huevo o nada. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ya lo he hecho, ya está. El tiempo no se puede retroceder. Coño, Pitufa. ¿Sabes que le llevamos una vuelta ahí? Está pendiente por ahí. ¿Quién sabe la cosa antes de hacerlo ahí? Está acá vivo. ¡Epa, tío! ¿Qué pasó? Várate tranquila. Sabes que yo soy serio. Cuídate, ¿viste? Eso espero. Bueno, ¿estás sentado o no? Vamos pañate. Vete pa'ca. No se desciende nunca. Vete pa'ca. Oye, esto quedó fue bello, ¿yo? Marico, sí. De pana, parecerte otra cancha. De pana, literal. ¿Mira una partida o qué? No tengo... Si tuviera balón. Ay, 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 ¿y balón? Niño, pero ¿qué te deseas si Sofía es brudo? Ah, pues... Mira, mi hermano, cuando hablan de fútbol o de básquet, ahí estoy yo. ¿Verdad, Santiago? Obvio, papis. Eso lo sabemos todos. ¿Por qué dejaste el deporte? Cosas de la vida. ¿Y tu mamá? No sé dónde anda. Anda de vacaciones, pero ni idea. ¿Y cuándo viene? Ni sé. Ni su número tengo. ¿Es en serio, Junior? ¿Qué ayudó? De pana, ya la fue ese llamado. ¿No se lo sabe? No tuviese el número, ¿no crees tú? Coño, ¿pero se lo puedes pedir a mi tía Yola? ¿Y tú qué? ¿No hablas? Ay, hay que pedirle otra cosa. Ay, vale. ¿Estás pendiente de los tipos o qué? Ay. Ok, Coco. ¿Estás la vaina? ¿Estás todo bien? ¿Estás todo bien, hermanito? Todo bello. ¿Sabes cómo es? Todo bien, mi bro. Por aquí, tenemos un recorrido en el barrio. ¿Y qué onda? ¿Cómo viste todo por ahí? Bueno, digamos que hasta ahora todo está tranquilo. Bueno, por aquí también todo se ve fino. Todo está suave. Aquí lo único que forzaba la barra era el pito ese. ¿Sabes cómo era ese becerro? Pero, ¿sabes qué? Desde que mataron a Tefa, ese lo copiló. Tú le sospechosa la vaina. ¿Y lo que vamos a hacer, tío? El tiempo de vida, la verdad, que fue lo que pasó ahí en esa vaina. Está claro. Ese mismo día como tú lo acabas de decir, oíste, Coco. Ya burro de vaina, chamo. Porque Tefa era una menor tranquilita. Esa no se metía con nadie. Más bien se ponía a defender a la gente. Mira. La otra vez había un brinco por ahí arriba con una tipa que es la que estaban robando. No sé, que la que le han robado. No sé cómo fue el beta. Y la chamo se metió en el medio, se metió en el lío para salvar a la tipa de la arroba. Yo no conviví mucho con esa menor, oíste, pero lo poco que acasé a conocer de ella es... Chamita se portaba bien, vale, pero... Digamos que se la tragó en la calle. No supo conducirse. ¿Qué van a hacer? ¿Qué más? Quédanos aquí. No, no, yo tengo la de ya. Yo me quiero ir para mi casa. No, la de ya está tú, todos estamos hablando tranquilo, y tú eres el único la de ya. No, vale, nos vemos en el barrio listo, vale. Hablamos. Nos vemos. Dale, si va. Son aburridos. Cómo cambiaron. Y sé para dónde su papá lo cambió full. Todos hemos cambiado. Bueno, en eso tienes razón. Bueno, mira, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos o qué? ¿Tienes algo mejor que hacer? Tú sabes que no. Entonces vamos a quedarnos aquí sentados. Bueno, pero un ratico más, porque tengo cosas que hacer. Esto sí es malo. ¿Qué es lo que es, Coco? Has perdido bur de gente, ¿no? Todos hemos perdido, tío. Todos, ¿no? Tú no has perdido a nadie, güey. Se le gana, jo. ¿Cómo tú me decías esa dinamite, tío? Si tú portabas una banda candela antes y ahora andas más solo que zapatos de mocho. Pero no vas a saber tú cómo es este mundo, pues. Unos salen legales, otros son traicioneros. La mayoría se murieron dándole la Carlabia con las botas bien puestas. Voy a decir que ese combo... se han contado los hermanos que quedan vivos. Entre eso, estás tú, güey. Tiempo aquello, tío. Tiempo aquello. Tiempo aquello de guerra, Coco, pero... Vamos, hasta claro que el barrio está mejor. Ha mejorado. Ha mejorado. Pero ten esto, mira lo que tú oyes, sí, Coco. El que vive confiado, muere traicionado, viste. Ten presente eso que te estoy diciendo. Pero por lo menos ahora, el barrio está más tranquilo. Está claro que hace. Digamos que sí, Coco. Mira, yo ya seguía dando una vuelta y te dije. Echale, Coco, lo que te dije. Vamos hablando, hermano. Vale, Pepe, entiéndete morri, cuídate. Bueno, muchachos, yo me voy. Tengo cosas que hacer. Nos vemos. Dale, estamos en el espejo. Nos vemos. Cuídense. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué quieres decir? Tú sabes que si por mí yo me quedo aquí. No, yo sé que si es por ti, si nos quedamos aquí. Por fin. No me vas a contar qué fue lo que hablaste con Coco. Lo que te dije, hermano. Preguntándome por Pito, parece loco. Ni que yo supiera ese becer. No te vean hablando mucho con él, porque después pensé que te voltearon. Yo sé lo que estoy haciendo, tranquilo. Entonces, nos vamos y nos quedamos. Ahora sí te quieres ir. Cuando yo quiero jugar, ahora sí te quieres ir. Es que ya pegó el hambre, marido. De pan. Vámonos, pues. Hey, para Yolanda, ¿qué más? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No, andame mi recorrido matutino. Tengo mal la vaina, no pierdo la maña. ¿Hacia dónde vas? No, estoy por aquí caminando el barrio. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Mira, Yolanda. Tranquilo. Aprovechando la oportunidad que nos vimos, necesito un favor tuyo. Ah, el que sea. ¿Tú sabes qué? Estoy por ustedes. Cuéntame. Si tú llegas a ver cualquier irregularidad en el barrio, no ven avisando, ¿ok? Avísame. Veas lo que veas. No, tío. Quédate quieto. Mira. Ahorita el barrio está tranquilo. Esto parece agua de pozo. Ni tan pacífico, oíte. Hay unas cositas turbias por ahí. Entonces, te voy a pedir ese gran favorito. Si tú ves algo raro por ahí, coño, no ven avisando, chavo. Yo te voy a avisar. Cuenta conmigo. Pero no quiero problemas, tío. Ya pasó, Yolanda. Tú me conoces a mí. Tú sabes que no he sido un hombre problema. Entonces cuenta conmigo. ¿Sí va? ¿Dónde, pues? Me cuidas. ¿Cuándo la llevas? Dios te bendiga. Cuídate tú. Abre los ojos. Vendente por ahí. Cuida. Así es.